Pedro Cayuqueo, él, para quienes no lo conocen aún, es periodista, fundador y director de los periódicos Asking Tuve y Mapuche Times. Colabora además con reportajes en la tercera y distintos medios en el extranjero. En 2011 fue premiado por el Colegio de Periodistas de Chile y en 2013 recibió el premio al periodismo iberoamericano otorgado por el North American Congress on Latin America y la Universidad de Nueva York. Es autor de los libros Solo por Ser Indio, La Voz de los Loncos y Esa Ruca y Llamada Chile. Además es miembro del directorio de Espacio Público y consejero del Instituto Nacional de Derechos Humanos. Recientemente se desempeña como conductor del programa CULMAPU de BTR en CNN Chile. Invito a Pedro a tomar la palabra. Les recordamos que en sus cuadernos además tienen las hojas para escribir las preguntas o pueden enviarlo a través del correo electrónico a preguntas arroba corp araucanía punto c. Pedro. Marimari Poupeñi, Marimari Pulamian, Marimari Kompuche, Kompuweni. Buenos días a todos, buenos días a todas. Buenos días señor Intendente Regional, Pelli y Francisco Buenchumilla. Un saludo especial a los organizadores de este evento, gracias por la invitación. Entiendo que soy el mapuche del foro. Entiendo que soy la voz de ese sector que bien aparecía graficado en las láminas, responsable muchas veces de acciones, se dice públicamente, de acciones de violencia y que sin embargo tengo la impresión es el sector mapuche de la región que ha venido planteando desde hace ya un siglo que tenemos un problema no resuelto. Y ha venido insistentemente señalando que en la región tenemos un problema no resuelto. Y si en los últimos años los sectores gremiales y la clase política regional y las fuerzas vivas de esta región no han sido escuchadas en Santiago, créanme que hay un pueblo y una cultura mapuche que no solamente no ha sido escuchada sino que ha sido ignorada absolutamente en sus planteamientos y en sus demandas en Santiago. En 1907 se realizó el gran parlamento de Coscós en Panguipulli. Ese parlamento fue en la ruta entre Panguipulli y Liganray. El parlamento de Coscós fue la primera gran junta mapuche posterior a la reducción y posterior al ingreso del Estado a esta zona. En ese parlamento se denunciaron una serie de atropellos, despojos, se denunció la mala historia que tenían las reducciones con los recién llegados, con los vecinos, con los chilenos y también extranjeros. En ese parlamento de tres días se nombró una comisión de loncos para viajar a Santiago. La revista zigzag de la época recopiló la historia de esos loncos que viajaron a Santiago a reunirse con el presidente de la época a denunciar esos atropellos. Un periodista del diario Ilustrado de la época reporteó, invitado por los padres capuchinos, el parlamento y consignó en un libro que está publicado, lamentablemente muy poco lo han leído, punto por punto los atropellos que eran denunciados por los loncos de las comunidades. Bueno, esa comisión de loncos no fue recibida en la moneda y zigzag retrató en una foto, que algún día haríamos pública porque hay que recuperarla, cómo esos loncos pasaron días sentados en una banca, en una plaza de Santiago, esperando audiencia con el presidente de la época. 1907, hace más de 100 años, ya este tema era abordado desde el ámbito mapuche como un problema no resuelto. Los sectores mapuche no solamente no han sido escuchados en Santiago, tampoco han sido escuchados acá en Temuco. Eso es algo que se desconoce muchas veces, pero la falta de espacios de diálogo político, la falta de espacios de participación, la falta de querer escuchar por parte de la sociedad chilena, es la que en muchos casos ha llevado a que el tema se vaya radicalizando y vayamos hoy día sufriendo todos en la región expresiones de violencia, que estoy seguro, y porque conozco a gran parte de la dirigencia mapuche responsable, todos condenado. Estuve ayer y el día domingo en la zona de la costa, a orillas del lago Budi, en Yaquepuyi. En Yaquepuyi estuvimos con mi familia invitados a un huachipanto por parte de la comunidad. Ayer estuvimos todo el día, desde las 8 de la mañana, en ceremonias, ceremonias religiosas, en ceremonias espirituales. Participó gran parte de la comunidad, participaron niños de la escuela de Yaquepuyi, los apoderados, y también gente no mapuche del sector, que comparte cotidianamente con la comunidad. Ayer me quedó mucho más claro, lo tengo claro hace mucho tiempo, pero ayer me quedó mucho más claro que los mapuches no queremos dejar de ser mapuches. Y que estamos más vivos que nunca. Y que los nuevos brotes que afloran en este huachipanto son brotes de niños y niñas que se sienten mapuches, que quieren ser mapuches, y que independiente del destino que tomen, sea profesional, sea laboral, sea migrante a la ciudad, no quieren dejar de ser lo que sus abuelos fueron. Ese dato es muy importante para ustedes. ¿Y saben por qué es importante? Porque vamos a tener que aprender a convivir en esa diferencia. Y la mapuchidad de hace décadas atrás, que pudo haber sido esta mapuchidad campesina, esta mapuchidad de pobreza rural, esta mapuchidad de los indios, entre comillas, o esta mapuchidad del cordón suicida que ahogaba Temuco, como editorializaba el Dere Austral en 1940, esa mapuchidad hoy día es una mapuchidad que es política. Es una mapuchidad que es también ideológica. Y por tanto, tenemos el deber de darle cause político y tenemos el deber también, como región, de aceptar que existan personas que ven el mundo de forma distinta, que su cultura es distinta y puede ser complementaria a la chilena y que esa complementariedad nos enriquece como región. Yo tengo la impresión de que el gran desafío regional tiene que ver básicamente con ampliar esa mirada. O sea, dejar de ver el tema mapuche como un problema, dejar de ver el tema como un conflicto. Hoy se llama, hoy se le llama tema indígena, pero en los años 80 se le llamaba el problema indígena. Éramos un problema los indígenas. Y hoy día tengo la impresión de que seguimos siendo un problema a ojos de muchos de los que están acá incluso. Somos un problema en el sentido de cómo conciliamos el desarrollo regional, cómo conciliamos el progreso de la región con una cosmovisión y una cultura diferentes, que quizás no tiene la riqueza material ni la acumulación de capital como prioridad. Yo creo que todas esas preguntas que nos hacemos muchas veces y que nos hace difícil encontrar respuestas tienen que ver básicamente con el desconocimiento y con la ignorancia respecto de con quién vivimos, con nuestros vecinos. Porque fíjense que la cultura mapuche, y lo que yo puedo decir responsablemente acá, porque yo soy mapuche de padre y madre, soy de una comunidad mapuche de la zona acá de Nueva Imperial, y adhiero absolutamente al calendario de actividades que tenemos nosotros como cultura, y también adhiero muchísimo a los planteamientos políticos que reivindican nuestros hermanos de participación, de reconocimiento, de reparación histórica, de convivencia. Yo puedo decirle responsablemente que en la cultura mapuche existe un activo gigantesco para el desarrollo regional. En materia económica, se ha descaricaturizado tanto, pero tanto, la conmovisión mapuche y la cultura mapuche, que hemos perdido el norte respecto de las potencialidades que tiene nuestra cultura para emprender. Yo se lo decía a un ministro del gobierno anterior, un gobierno de la Alianza. No existe cultura que tenga mayor pertinencia para el emprendimiento que los mapuche. Somos una cultura de clanes familiares. ¿Por qué tenemos tantas organizaciones? ¿Por qué tenemos tantos liderazgos? ¿Por qué tenemos tantas vocerías? Porque no somos una sociedad estructurada verticalmente, somos una sociedad de clanes familiares. Nuestro linaje, nuestro tugur, nuestro cupalme, es familiar. El clan familiar determina nuestra sociedad. Y por tanto, somos autónomos. Es una sociedad de muchos jefes. Es una sociedad de muchos loncos. Es una sociedad de muchas cabezas. Y esa sociedad no es un problema hoy día. Hoy día se habla tanto de descentralización. Descentralizar el poder. Descentralizar. Bueno, la sociedad mapuche es descentralizada y ese es un valor. Y en el tema económico, la sociedad mapuche es una sociedad de emprendedores. Un tío en el campo me comentaba, me decía, se dice que nosotros somos flojos, me decía él. Y el tío tenía un diagnóstico muy claro. Él decía, no somos flojos, no nos gusta que nos manden. Nos gusta ser nosotros nuestros propios jefes. Porque somos una sociedad de jefes. Cada mapuche que ustedes conozcan, cada mapuche desciende de un lonco. Cada mapuche desciende de un jefe. Nosotros somos la sociedad más aristocrática que hay en Chile. Nosotros podríamos tener estandartes familiares cada uno de nosotros. El desconocimiento de la sociedad mapuche, el desconocimiento de nuestra estructura social, el desconocimiento de nuestra conmovisión, nuestra mirada sobre la economía, el desarrollo, las relaciones humanas, genera gran parte de este conflicto. Porque podríamos encontrar caminos de solución, caminos comunes de solución. ¿Cuántos saben acá que en el siglo XVII y XVIII la sociedad mapuche fue una sociedad de ricos comerciantes? No éramos agricultores. No éramos campesinos. Fuimos ricos comerciantes en Sudamérica. Las pampas argentinas, el ganado, la platería, los textiles. Fuimos la sociedad indígena más rica de Sudamérica, en la colonia. Y sostuvimos la economía de la Capitanía de Chile y la Capitanía de la Plata en Argentina. Yo vengo de Buenos Aires, ya estuve en la Feria del Libro, lanzando un libro allá. Y el gran evento de la Feria del Libro de Buenos Aires, ¿saben cuál era? Era el lanzamiento de las cartas de Calfucura. ¿Cuántos saben aquí quién fue Calfucura? Calfucura fue el gran lonco mapuche del siglo XIX. Calfucura controló todas las pampas argentinas al sur del río de la Plata. Calfucura fue el gran líder mapuche del siglo XIX. Originario de Cunco, hizo riqueza en las pampas argentinas, que en ese tiempo no era la Argentina, era mapuche. Y los argentinos dicen Che a cada rato porque significa gente. Y Che es mapudungun, es mapuche. Bueno, Calfucura contaba el historiador que publicó la biografía. Él lo catalogaba como el personaje más importante en el siglo XIX en la historia política argentina. Calfucura dijo que es el personaje más importante, más que San Martín, más que Sarmiento, en la política argentina del siglo XIX. Un mapuche. ¿Y por qué era el más importante? Porque él fue pieza clave en lo que fue la conformación del Estado argentino. Su derrota militar de Calfucura fue clave en la expansión argentina hacia las pampas australes. Él era el gran escollo para la conformación del Estado argentino en el siglo XIX, Calfucura. Entonces, imagínense, les estoy hablando, para ponerlo en lenguaje un poco más vulgar, les estoy hablando de un magnate de la época, de un hombre, de un político, de un comerciante, un hombre con poder. Fuimos eso nosotros los mapuches. Y hoy día, ¿qué tenemos? Para irme situando en los temas que nos convocan aquí, ¿qué tenemos hoy día como soluciones, como miradas del otro hacia nosotros? Políticas públicas enfocadas en la agricultura. Políticas públicas enfocadas en asistencialismo y paternalismo de Estado. Que no nos empoderan, que no nos dan poder. Que nos mantienen transformados en clientela electoral. Hay dos senadores acá que saben mucho de eso. Que nos tienen transformados en sujetos de asistencia del paternalismo de Estado. El empoderamiento de los mapuches. Porque eso fuimos, un pueblo con poder. Y aún en la derrota y aún en la marginación actual y aún en el racismo que está presente todavía en la sociedad regional, fíjense que seguimos teniendo poder. ¿Y saben por qué seguimos teniendo poder? Porque nuestra cultura es tan fuerte y tan potente que ayer 70 niños del Budi estaban realizando ceremonias de hace siglos atrás. Y como somos un pueblo que tiene memoria y que tiene esa fuerza, yo puedo decir aquí responsablemente que tengamos cuidado. Teníamos mucho cuidado. Porque el mapuche no se va a quedar de brazos cruzados y ha demostrado que no se va a quedar de brazos cruzados. Somos un pueblo que ha sabido resistir y ha sabido pelear. Y jugar con eso es peligroso. Y alimentar los extremismos étnicos es muy peligroso. Los grandes conflictos mundiales del último siglo han sido por temas étnicos. La violencia más fratricida que se ha visto en Europa y en otras zonas del mundo ha sido por temas étnicos. Y religiosos también. Por tanto, yo quisiera plantear lo siguiente, una mirada, fíjense, optimista a pesar de todo. ¿Y optimista por qué? Porque creo que cada día nos vamos dando cuenta que este tema tenemos que sacarlo adelante entre todos. Hay pasos que se han dado que son importantes. No existe ningún discurso mapuche. Un discurso mapuche, digamos, serio. Un discurso que tenga una base social de sustento que plantee la no convivencia interétnica en la región. De gran parte de los liderazgos que yo conozco y que ustedes también pueden conocer públicamente, mapuches, no compartiendo muchas veces sus posturas, pero en gran parte de ellos está la idea de la convivencia interétnica regional. Sí, existen también voces minoritarias que plantean una especie de separatismo y visiones un poquito más radicales. Pero créanme que no tienen no tienen una llegada masiva en nuestra población, en nuestra cultura. Gran parte del liderazgo mapuche plantea salidas que son de convivencia. Yo creo que la gran lucha mapuche ha sido precisamente en las últimas décadas en Chile que nos reconozcan, ser aceptados, convivir en la diferencia cultural y sacar adelante juntos este territorio, esta región, este estado, porque hay un sentimiento de convivencia. La sociedad mapuche cultural es una sociedad mapuche de convivencia, de diálogo. Nosotros decimos huinca hoy día para retratar, digamos, al que viene con malas intenciones, pero no existe palabra en Mapudungún para referirse al otro de forma de... como si fuera alguien extraño, alguien ajeno. Yo recuerdo a mi abuelo que él siempre me decía, cuando yo viajaba, en su última etapa de vida, me decía, ¿cómo son los mapuches de allá? me decía, ¿dónde tú fuiste? Yo a ese venía de España. Y él me decía, ¿cómo son los mapuches de allá? Yo decía, abuelo, no vi muchos mapuches allá. Me dice, no, pero ¿cómo son? si hay mapuches en todos lados. Y claro, ¿saben a qué se refería él? A que todos somos mapuches, todos somos gente de la tierra. Su concepción de la identidad era tan amplia que para él, todos los que habitábamos esta tierra somos mapuches. Hay un desafío con el tema de la identidad que tenemos ahí. ¿Qué entendemos nosotros también, los mapuches, por nuestra identidad? Yo he llegado al convencimiento, fíjense, que es un convencimiento que no es individual, es colectivo, porque lo plasmamos en la Corporación Elama, donde participo, que se debiera avanzar en esta región, en un pacto, en un gran pacto social, un pacto que quizás, lo que voy a decir puede sonar provocador, pero me van a disculpar los políticos profesionales que están acá, quizás es un pacto que va a tener que prescindir de los políticos profesionales en una primera etapa, porque al rato son parte del problema los políticos profesionales, no son parte de la solución. Uno los ve administrando el conflicto, uno los ve sacando ventajas del conflicto, uno los ve disputándose en las páginas de los diarios, dimes y diretes respecto de políticas públicas y del conflicto, que uno no sabe si eso es más bien un juego de poderes, un juego de tronos, o realmente un interés por sacar adelante la región. Acá está en juego la convivencia regional, y acá está en juego vidas humanas, acá hay un drama social de por medio, y eso implica responsabilidad. En la Corporación Elama se han planteado propuestas, propuestas que tienen que ver con el diálogo, con conversar, con conocernos, con salir de los prejuicios respecto del otro. Reconocerle al colono y reconocerle a los llegados hace un siglo a esta región la validez de su sentimiento de pertenencia a esta tierra. Reconocerles a ellos también eso. Reconocer que el drama de la violencia rural afecta de igual a agricultores, colonos, como a mapuches, porque los muertos han sido del lado y lado, y creo que en eso, digamos, tenemos que ser claros. Han sido 500 años de silencio, por eso me complica un poco la lucita roja, pero voy a terminar. Hay que arribar a un pacto regional, y ese pacto regional, tengo la impresión de que los actores que debieron impulsarlos son instancias como esta. Corpo Araucanía, Fundación EITUE, Corporación ENAMA, la CUT regional, universidades, las iglesias, la Intendencia regional, contamos con un intendente de lujo. Déjenme decirlo aquí, no es porque esté acá el Peña Buenchumilla, pero él ha puesto el tema en la agenda nacional, lo puso el 2014. Lamentablemente, todos sabemos que las prioridades del gobierno cambiaron. Bueno, pero impulsar nuevamente la agenda que él estableció en el año 2014 es desafío de todos quienes estamos acá. Hay gestos y reconocimientos que son mínimos y que ayudan a descomprimir los ambientes. Yo no quiero dejar pasar esta oportunidad que tengo, porque soy un privilegiado de estar acá, de decirles que no le tengan miedo a esta bandera. Y de decirles que esta bandera debe flamear acá en Temuco. Esta bandera es una bandera que nos reconoce a nosotros como nación, como pueblo. Los que no han viajado no lo saben. Aquí yo creo que todos han viajado y saben que pueden existir estados donde haya una o más naciones. Y eso no es problema. Hay que buscar la forma democrática de convivir. Y eso es posible hacerlo. Esta bandera dignifica esta región. Esta bandera implica esta bandera compartir, convivir. No le tengamos miedo a esa bandera en esta región. En todo Chile se está oficializando esa bandera. Menos en Temuco. Eso habla mucho del conflicto que tenemos y del no diálogo que tenemos y de la ausencia de espacios de comunicación que tenemos. La violencia la condenamos todos. La violencia la hemos diagnosticado todos. Yo creo que hay que pasar a la etapa de plantear soluciones. Propuestas de solución. Y ahí tengan la seguridad que van a encontrar liderazgos mapuches dispuestos a eso. Instituciones mapuches dispuestas a eso. Dirigentes mapuches en distintos ámbitos. Comunales, asociaciones indígenas, en espacios que tienen que ver más con el Estado. Van a encontrar liderazgos mapuches dispuestos a conversar. Pero no puede ser que haya un carnaval de propuestas de solución como ha sucedido en el último año. Un carnaval de propuestas de políticos, de autoridades también. De sectores como instituciones como esta en las cuales no se considera la voz de las organizaciones ni de la dirigencia mapuche. Se tiene que considerar a ellos en ese diálogo, en ese acuerdo. Porque es autoengañarse pensar que esto se va a solucionar sin convocar a las partes en el conflicto. Y las tierras es hoy día un elemento del conflicto. por respeto a los demás panelistas voy a dejarlo hasta acá. Ya podemos intercambiar en la parte de pregunta y respuesta. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.